que le preguntan siempre a los presidentes, mire usted cuánto manda, y yo he respondido siempre hasta donde la ley me lo permite. Ustedes, gobernadores, son testigos que si les he llamado es para decirles en qué les puedo servir. Nunca les he dicho qué negocios hay. Y el primero que yo me entere que está haciendo negocios, asimismo, saldrá de la posición. Ministros, a ustedes les consta que les he dicho en qué les puedo servir, cómo les respaldo. A ninguno le he dicho, miren qué negocios hay. Y el primero que me entere que está en negocios también se va. A los secretarios les he dicho en qué les puedo servir. A los directores les he dicho qué podemos hacer. Estamos para servirle al pueblo de Guatemala. Y ser servidor no significa no ser presidente.